El abogado Vladimir Bahía afirma que aunque aún no se han ido de vacaciones los trabajadores del Estado, algunos procesos judiciales en los juzgados de Managua se están archivando para el próximo año. Y le mandan la notificación, que es una notificación circular, ¿verdad?, donde ellos les dicen que ya ese juicio pasa el próximo año, pero ya sería entre febrero y marzo, para volverle a darle continuidad a la causa. Todo ahorita queda momentáneamente paralizado, por lo que estamos en el tiempo de Navidad. Se archiva, se deja momentáneamente, pero la causa está ahí. Claro que el inconveniente es que los clientes quieren solucionar las cosas y no más, pero no se puede, por lo que hay que esperar nuevamente que se reactive todo lo que es la parte legal, en la parte judicial, los diferentes juzgados de Managua, ¿verdad?, ya pueden ser los penales o los civiles, todo queda congelado. No es que la ley para, sino que queda congelado momentáneamente. Hay un dicho que me gusta bastante que el albañil tira la cuchara antes de las 12 mediodía, entonces digamos que así está pasando ahorita, porque todo el mundo ya no quiere más restricciones, entonces están dejando pendientes las cosas. Bahía agregó que las principales demandas este año fueron las pensiones alimenticias. Fueron unas demandas muy fuertes aquí en el pueblo de Nicaragua, pero gracias a Dios algunos terminaron bien, se llevaron buenos arreglos, buenos acuerdos, y se sacó el monto de la realidad. El consejo que yo le puedo dar a alguien es que si tiene una pensión y esa pensión está favorable, que la deje así, porque a la hora de la modificación se va a hacer real conforme a los ingresos que estamos viviendo actualmente en este país. Incluso, si digo, la mediación, en el caso de las mediaciones, se puede hacer en manera efectiva o de manera, con productos básicos. Entonces, un 50% y un 25% estuvo ahí. Noticias 12, Darlen Tellez.